Hola experimentadores, en este video les voy a enseñar a hacer una deliciosa gelatina con forma del escudo del Capitán América, como la que ven en sus pantallas ahora mismo. Vamos, se van a divertir. Hola, bienvenidos. Para esta deliciosa receta vamos a utilizar gelatina roja. Gelatina sin sabor, una olla, diversos moldes redondos de varios tamaños, que se ocupan uno dentro de otro. Vamos a necesitar cuatro o nos la podemos arreglar con una botella, como pueden ver. Vamos a necesitar un cortador de estrella y crema de leche. Hoy utilizaremos Powerade Azul. Lo primero que vamos a hacer será colocar agua, un poquito dentro de una olla, ponerla a fuego alto hasta que herva. En el momento que esté hirviendo, lo que vamos a hacer es apagarla. Le colocamos una... Le colocamos unas cinco cucharadas de gelatina. No, solo cuatro. Unas cuatro cucharadas de gelatina. Mucha crema de leche, leche condensada, para darle sabor. Luego revolvemos todo esto, hasta que lo disolvamos muy bien. Lo vamos a vertir en un recipiente. Para que se enfríe más rápido, lo podemos guardar dentro de la nevera. Cuando ya esté completamente sólida la gelatina, vamos a sacarla con cuidado. La vamos a voltear y con un cuchillo vamos a cortarla de tal manera que se pueda cortar con el cortador. Ahora vamos a utilizar un cortador de estrella. Lo vamos a colocar en nuestra gelatina y haciendo presión firmemente, vamos a sacar una tajada con la forma de estrella. Como ven, pues, le cortamos una forma de estrellita. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra tajada. A continuación vamos a colocar una estrellita y encima colocamos la otra. De tal manera que queden una encima de la otra exactamente. Que queden más o menos entradas, de esta manera. Ahora vamos a vertir un poco de Powerade dentro de la olla. Ahora lo vamos a colocar a calentar a fuego alto hasta que herva. Ahora lo que hacemos es agregarle unas cucharadas de gelatina. Ahora vamos a batirla hasta que quede completamente hígado. Ahora lo dejamos enfriar. Agregamos lentamente la gelatina que acabamos de hacer. Ahora lo vamos a guardar en la nevera. Ahora vamos a utilizar este cortador circular. Lo colocamos sobre la estrella. Lo ubicamos de tal manera que quede completamente centrado. Tan centrado como podamos. Y luego con cuidado sacamos nuestro recorte de gelatina. De a poquitos sin ningún afán. Debe quedar más o menos de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es preparar un poco de gelatina roja. Lo ubicamos de nuevo en el centro del recipiente. Y le agregamos la gelatina roja. Preparamos más gelatina blanca. Y la colocamos. Ahora preparamos un poco más de gelatina roja. Y la vertimos lentamente en el borde que falta. Y ahora nos llevamos a la nevera. Y ahora por fin podremos disfrutar de una deliciosa gelatina del escudo del Capitán América. Solo nos falta esperar más o menos tres horas. ¡Sí! Lo único que queda es retirarle una delgada capa con mucho cuidado. Con mucho cuidado y sin retirar demasiada gelatina. Ya casi, ya casi. Un poquito fea, pero... Igual se ve bonita. Y así es como tenemos una hermosa gelatina del Capitán América. ¡Guau! ¡Aplaudan muchachos! ¡Aplaudan todos! Ahora vamos a probar cómo quedó. Para esto... Me voy a servir un trozo... De gelatina del escudo del Capitán América. ¡Está dura! ¡Ah! Se me fue un peazo. Está deliciosa. ¿Quieres un poquito? ¡Sí! Toma. ¿Qué tal está? ¡Rica! ¿Solo rica? Pensé que estaba delísimo. ¡Sí! 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 Está muy buena muchachos. ¡Aplaudan todos! ¡Aplausos! Gracias, muy gracias. Un cientos de aplausos por hoy. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta. Si quieres recibir más videos interesantes, por favor, suscríbete a mi canal. Si quieres ver más videos interesantes ahora mismo, por favor, visita mi canal. Y por favor, recuerda dejar un comentario abajo de la descripción del video. Muchas gracias por tu atención y colaboración. Yo soy Rafa Guit 2013 y espero que tú tengas un excelente día. ¡Suscríbete!